Gracias, Giseth, buenas tardes. Y la Fundación Justicia y Transparencia, así como el Partido Reformista Social Cristiano, recomendaron este viernes al gobierno el cierre de la frontera, además de prohibir los vuelos desde y hacia Europa como medida para evitar se propague aún más el coronavirus en el país. Federico Antunvalle, presidente del PRSC, sugirió que estos vuelos desde y hacia Europa sean prohibidos por un plazo de 30 días. Es imperdonable que las autoridades gubernamentales todavía estén permitiendo la entrada al país de personas procedentes de China, donde se originó la terrible enfermedad, y de países de Europa, como Italia, donde miles de personas están infectadas y cientos ya han fallecido. Hay que tomar medidas urgentes para evitar la propagación en el país de esta enfermedad que tiene aterrorizado al mundo. Pedimos al gobierno central que instruya a la Dirección General de Migración para que se adopten las acciones correspondientes para proteger a los dominicanos de esta pandemia. En tanto que Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, presentó un plan de contención contra el coronavirus, en donde sugiere cierre de frontera y que se decrete una cuarentena nacional, entre otras. No persistan, no continúen en la irresponsabilidad de estar haciendo mano a mano grandes concentraciones de campaña, caravanas, mítines y demás, porque esto pone más en riesgo a la población dominicana. De igual forma, estamos planteando el cierre de la frontera dominico-haitiana y un control estricto de lo que es el espacio aéreo y marítimo. Sin embargo, algunos ciudadanos mostraron su parecer sobre estas propuestas para combatir el COVID-19. Lo de nosotros importa, así que yo sí estoy de acuerdo. El virus está aquí y en todo el país está ahí, es una pandemia en general. Eso no vale de nada, como quiera decir, ya eso está aquí en este país. Si cerramos la frontera no estaríamos cerrando el mundo. Creo que lo que debería de haber es más precaución. Federico Antun Valle, presidente del PRSC, dijo además de que se hace necesaria una reforma al sistema sanitario del país, en tanto de que Trajano Vidal Potentini hizo un llamado al Colegio Médico Dominicano para que este juegue un rol importante contra el combate hacia el coronavirus. De mi parte es todo lo que tengo, pero ahora doy paso con mi compañera Elvania Flores, quien tiene otras reacciones en torno al tema. Adelante.